Yo no soy especialista en el tema, no pretendo serlo, así que no voy a fingir que manejo las definiciones que los especialistas manejan. Lo que me parece que hay que tener en cuenta son tres actividades vinculadas pero diferentes. Una, probablemente la que estuvo más vinculada al origen de esta unidad, la formación continua de profesionales, ¿verdad? Seguramente muchos de los entrevistados se van a referir a ese tema cardinal con más propiedad que yo. La idea es muy clara, la variabilidad y la expansión del conocimiento es cada vez más rápida, por lo tanto el hecho de que alguien culmine una carrera no quiere decir que va a seguir cinco, diez o quince años después manejando los conocimientos requeridos, ni siquiera para ejercer al nivel al cual se graduó requiere una suerte de actualización permanente para usar una expresión quizás no técnica. Hay una segunda cuestión que me parece que tiene mucho que ver con una nueva gama de actividades de la unidad en los últimos años, que no ha significado dejar la otra de lado, que es ofrecer formación no necesariamente a profesionales universitarios. Y hay una tercera, que es la más difícil de todas, y la que yo tengo más esperanza para el futuro, que es la contribución de este tipo de actividades a lo que va a ser la enseñanza superior del mañana, una enseñanza a lo largo de toda la vida. Y eso es probablemente lo más difícil de todo, pero en lo cual ustedes están especialmente bien posicionados. ¿Por qué es lo más difícil de todo? Porque implica una combinación muy raigal y profunda entre educación y trabajo. ¿Por qué ustedes están especialmente bien posicionados? Y porque por las actividades que han realizado de formación continua de profesionales, y en los últimos años por la gran expansión de actividades que han tenido, disponen de un activo conceptual y empírico en la cuestión de vincular oferta educativa con inserción laboral muy grande. Entonces, a esas tres cosas yo me referiría cuando me ocupo de esta temática, repitiendo, que no soy un especialista, sí un gran interesado en el tema. A ver, lo primero que hay que hacer es, a mi modesto entender, evitar una falsa contraposición entre los doctorados y la educación permanente o cosas por el estilo, que sería tan razonable como si José Pedro Varela se hubiera planteado que era más importante, generalizar el primer año de escuela o generalizar el cuarto año de escuela. A generalizar la escuela. Bueno, ahora estamos tratando de generalizar, o deberíamos estar tratando de generalizar la educación avanzada. La educación avanzada tiene tramos distintos y modalidades distintas. ¿Cómo se vincula, en mi modesto pensamiento, la educación permanente con el posgrado? Con el grado y con el posgrado. Yo diría que de cuatro maneras. En primer lugar, a través de cursos dirigidos a las personas en las más diversas situaciones, es una manera de ir acercando al grado. Primera cosa, no hay posgrado, sino un notorio y fuerte ingreso y éxito en el grado. En una sociedad avejentada como la nuestra, la entrada a la educación de grado tiene que seguir siendo, por supuesto, fundamentalmente desde la educación media, pero también tiene que ser desde otras trayectorias y a otras edades. Primera de las tareas de educación permanente. Y que la nueva ordenanza de grado, con su flexibilidad, su reconocimiento de distintos aprendizajes, etc., prohija de alguna manera. Segunda cuestión, tiene que haber, diría yo, un reconocimiento a partir de una colaboración conjunta de los distintos posgrados profesionales a los cursos que ofrece educación permanente. Hay muchos cursos que ofrece educación permanente, o que podría ofrecer educación permanente, que son de extremada utilidad para posgrados profesionales y que completarían su oferta. Me explico, ¿verdad? Tú conoces el asunto mejor que yo. Vamos dos cosas. La tercera, la tercera observación educación permanente puede ser una suerte de antena hacia la sociedad con respecto a qué necesidades y demandas de posgrados se están planteando. Ustedes reciben de pronto o perciben de pronto que reiteradamente empiezan a aparecer demandas, oportunidades, intereses en una cierta área. Bueno, eso no es un indicador de que por allí quizás esté faltando una oferta de un posgrado de los así llamados profesionales. Y yo diría que hay una cuarta relación muy específica. La educación permanente, cuando uno la piensa para gente que ya no está en la edad clásica de los estudiantes, que está trabajando, que tiene mil y una actividad diferente, exige formación de docentes especializados al más alto nivel. Exige investigación y formación a nivel de maestría y doctorado de gente para ese tipo de educación. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Y bueno. Entonces, allí hay una cuarta cosa fundamental. Nosotros, claro que tenemos que tener muchos más posgrados. No nos olvidemos que uno de los campos de los posgrados más importantes que el país necesita son los posgrados en educación. Y no pensemos los posgrados en educación solamente con la perspectiva del ayer. Pensemoslo con la perspectiva del mañana. Y eso significa que el mañana nos va a exigir cada vez más gente con formación teórica y práctica para enseñar a lo largo de la vida entera. Y recapitulo y termino esta respuesta. ¿Cómo se hace una persona que hace 25 años que concluyó una carrera y que ha trabajado bien en la carrera y que se da cuenta que a esta altura tanto por vocación como por necesidad quiere hacer un doctorado pero hace 25 años que no está, digamos, en esa tarea de ir a clase y hacer monografías o rendir exámenes o cosas por el estilo? Bueno, yo creo que educación permanente para los más diversos niveles es el conjunto de puentes que la universidad le ofrece a la gente para acceder al grado, para acceder al posgrado, para acceder a doctorados también. Sería uno más alto nivel. Exactamente. Y tengamos cuidado que hay dos modelos geométricos que serían gravemente equivocados cuando pensamos toda la gama de la formación universitaria. Uno sería el modelo del trapecio, digamos, la meseta truncada. Terminar aquí. No, grave error. No tener posgrado. No, ¿a quién se le ocurre? En el siglo XXI. Y otro, el modelo de buena parte de la enseñanza superior brasileña. Ahora, nosotros necesitamos esto. Es una pirámide muy... Es una cosa democratizadora, que vaya lo más alto posible, pero que nunca se transforme en esto. Muy bien. No es una pregunta difícil, es una pregunta peligrosa, porque, claro, uno puede hablar dos horas sobre eso. Sistemáticamente, quien nos hizo el honor de desempeñar la presidencia de la Comisión Coordinadora del Interior durante los últimos seis años con una energía y una creatividad y un compromiso inmenso como Gregory Randall, sistemáticamente en sus informes, sus blogs, sus rendiciones de cuentas al Consejo Central, destacaba el trabajo conjunto CCI, Comisión Sectorial de Educación Permanente. En muchos casos, las primeras actividades en ciertos lugares del interior, lo saben bien, han sido tareas de educación permanente. El asunto era justamente no quedarse en ofertas aisladas, sino irlas integrando. Que esas ofertas sirvieran de puente y de llamador a actividades más permanentes. Ustedes lo saben bien, yo creo que cada vez más educación permanente en los cursos que ofrece intenta cubrir dos objetivos. Uno, que el curso en sí mismo valga la pena. La persona que solo va a tomar el curso, diga, bueno, a mí me valió la pena. Pero también que le sirva de llamador, de motivador, de trampolín para seguir estudiando. La tarea que se ha empezado a realizar en el interior muestra sus enormes dificultades, pero también sus logros. El país está reconociendo que tiene educación universitaria en el interior. Y no digo educación terciaria, digo educación universitaria porque es educación que se ofrece en conexión con la investigación y con la extensión. Porque el interior, lo notable de los últimos años, no es solo la expansión educativa. Es la expansión de la creación y el uso socialmente valioso del conocimiento. Si ustedes se fijan en el mapa de la investigación uruguaya en el 2005 y en el 2014, van a ver que el mapa tiene varias diferencias. Y una de las diferencias fundamentales es que hay mucho más investigación en el interior. Hasta hace no tantos años, fuera de la investigación agropecuaria, bien entendido, el Uruguay casi no tenía investigación de punta fuera de Montevideo. Ahora la tiene. En esa perspectiva, quiere decir que los apoyos en algunos lugares del interior, todavía mucho menos de lo que necesitamos, para desplegar una batería de oferta de educación permanente es mucho más grande. Si uno pasa revista, tomemos el caso de Tacuarembó porque hace muy pocos años no había oferta educativa orgánica en Tacuarembó. Ahora es casi una ciudad universitaria. Si uno pasa revista al conjunto de docentes universitarios que hay instalados en Tacuarembó ahora, yo supongo que ustedes tienen claro que la posibilidad de ofrecer educación permanente en Tacuarembó es mucho más grande hoy que hace diez años, ¿verdad? Entonces, ¿qué muestra eso? Muestra que la construcción de universidad a lo largo y a lo ancho del país requiere ideas orientadoras e ir sumando esfuerzos sobre la marcha, ajustando detalles. No se puede hacer desde una especie de plan maestro a priori. Hay que tener, sí, ideas orientadoras. Generalización de la educación terciaria, descentralización, regionalización. Descentralización es una idea que la universidad tiene hace tiempo. Regionalización que complementa al anterior. Es algo que se ha venido añadiendo. Bien, en esa perspectiva de ideas orientadoras y esfuerzos variados, educación permanente, yo diría que es como lo más amplio que tenemos para ir llegando a todo el país. Yo diría que fue un lugar que se fue ampliando y construyendo sobre la marcha. Eso tiene que ver con la definición misma de lo que quisimos hacer. Lo que quisimos hacer era una construcción colectiva de un programa de mejora y transformación de la universidad que tuviera como uno de sus objetivos fundamentales contribuir a la generalización de la educación avanzada y permanente. Esto fue definido, revisado, pulido y clarificado por una serie de resoluciones del Consejo Directivo Central en la medida en que nos fuimos poniendo de acuerdo y que estas ideas empezaron a orientar más el accionar de la universidad. Las tareas de educación permanente de la comisión y de la unidad de educación permanente se fueron vinculando mucho más. Yo recuerdo que una de las primeras resoluciones al respecto, muy puntual, pero creo que apuntaba en ese sentido, fue adquirir educación permanente a la órbita del prorectorado de enseñanza. Eso justamente mostraba que la idea no era tener por un lado las actividades de enseñanza de la universidad y por otro las tareas de educación permanente, sino, más allá de cuestiones formales, tratar de que fueran convergiendo. Entonces, recapitulo y preciso la respuesta. Desde el punto de vista conceptual, desde el primer momento, educación permanente estaba en el centro de la atención. Porque si uno aspira a generalizar la educación avanzada y permanente a lo largo de la vida entera, conectada con el trabajo, como tantas veces pobres me han escuchado decir, entonces está claro que toda la experiencia y toda la institucionalidad vinculada con educación permanente son una cuestión clave. Ahora, una cosa es tener bien definido el objetivo y otra cosa es irlo plasmando en la práctica. Hay que ir conversando, hay que ir afinando lenguajes compartidos, hay que ir construyendo actividades conjuntas y, sobre todo, hay que impulsar y darle cancha libre al protagonismo de los directamente involucrados. Yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero debe ser dos o tres años que, a cierta altura, vino una propuesta de la Comisión de reestructurar su campo de acción. ¿Tres años era? ¿2011-2012? 2012. Ahí está, 2011-2012. Ustedes tienen mi memoria de rectorado, ¿no? No. Ah, entonces ya se la doy porque entre estar confiando en mi memoria... Uno siempre quiere hacer mucho más de lo que puede hacer. En la tarea de la universidad en los últimos ocho años, yo diría que la institución hizo menos de lo que podría hacer, pero bastante más de lo que un pronóstico hubiera hecho. En ese sentido, yo siento que llegué tarde a poder conectar con educación permanente, que había que hacer otras cosas antes, pero que a partir del 2012 sentí, ah, esto está a punto de caramelo. Y está a punto de caramelo, a riesgo de ser repetitivo, no porque el rector los aburrió diciéndoles cosas, sino a la inversa. Porque en el contexto de una institución en la cual lo que se intentó era favorecer las iniciativas varias en torno a una perspectiva conjunta, vinieron de educación permanente un conjunto de ideas removedoras que nos sintió, ah, bueno, esto está en marcha. Y esas dos cosas activó. Y ahí está, que es el kit de todos los procesos de cambio. El kit de los procesos de cambio es combinar ciertas ideas orientadoras compartidas con múltiples protagonismos. Eso es el fondo. Y yo creo que la universidad, menos de lo que podría, pero más de lo que se hubiera pronosticado, lo empezó a hacer. Lo que es seguro es que lo mejor está por venir. Bueno, entonces agradecemos desde el tiempo y desde el tiempo. Sí, yo creo que agradece, por favor.